¿Qué retos comparten las familias a nivel europeo? Los desafíos que los diferentes familias europeas encaran varían de país a país y de familia a familia. Hay muchísima variedad de situaciones. Muchos países de Europa del Este todavía están creando instituciones, y las instituciones para cuidar de las personas con discapacidades y por otro lado también están los países del norte de Europa que tienen bastantes instituciones establecidas para cuidar de las personas con discapacidades y apoyarlas. ¿Cómo valora que España sea el octavo país de Europa que facilita el voto a personas con discapacidades? ¿Qué piensas de España ser el octavo país de Europa que permite a las personas con discapacidades a votar? Creo que es absolutamente genial. Quiero agradecer a España por eso. Es muy importante que todas las personas con discapacidades... ...pueden votar en las elecciones porque esa es la única manera para que ellos influenciaran la sociedad. Bueno, primero de todo, creo que es genial. Quiero felicitar a España por esto. Y es muy importante que las personas con discapacidades puedan ejercer su derecho al voto y tomar con todas sus propias vidas. ¿Qué te está pareciendo este encuentro? ¿Qué piensas de este evento? Estoy muy feliz de estar aquí y quiero agradecer por la invitación. He notado varias veces que eres experto en organización de estos tipos de eventos. Estoy muy feliz de estar aquí. Me agradezco mucho la invitación. Y ya me he dado cuenta anteriormente que sois expertos en organizar este evento. Es muy profesional. Es muy profesional. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy profesional.